Peperos a peperas, aquí tenemos el segundo vídeo que el primero, por si no, si lo habéis perdido era más bien una aplicación de utilidad ahora vamos a ir a una aplicación de ocio vamos a presentaros la aplicación de Fórmula 1 oficial y pues os voy a dejar en la descripción el anterior vídeo para que lo veáis si lo habéis perdido y nada, vamos a empezar con esta aplicación que está muy bien para los aficionados bueno, aficionados o apasionados del mundo del motor de la Fórmula 1 en el que podrán seguir muchas noticias, los circuitos, calendarios, está realmente bien pulsamos la aplicación y vamos a ver, una de las cosas que no me gusta es que está totalmente en inglés pero bueno, vamos a darle una excepción porque el contenido que tiene, aunque esté en inglés, está muy bien en principio te dice que tienes la versión gratuita, Lite, ¿vale? que si quieres la versión Premium, que es de pago, por supuesto tienes que pagar, entonces con la Premium puedes acceder a muchas más cosas por ejemplo a los tiempos, a la radio del equipo de la Fórmula 1 ¿qué más? los datos de velocidad no sé, muchas más cosas con los comentarios no sé, muchas cositas más que la versión gratuita no tiene pero como no estoy dispuesto a pagar por esta aplicación vamos a decirle no gracias y aquí nos sale nuestra amiguita con su paraguas nos dice el próximo evento que va a ser en Malasia el tiempo que queda y nada más eso es por ahí en esa parte la verdad es que cuida un poquito del diseño que está muy bien ve aquí está la competición de Malasia la siguiente que es en Bahrain uy, espérate que me estoy pasando yo quiero ver la de España en Cataluña en Cataluña muy bien esa es el 9 y el 11 de mayo bueno, como podéis ver podéis ver dónde van a ser las competiciones las horas y todo si pulsamos aquí arriba el menú podemos ver el tiempo hecho vamos a ver si es nuevo vale, ok sería el circuito está muy bien está genial aquí sería estos son los comentarios de Vox cómo quedaron los resultados vale los corredores los equipos y esto vamos a ver sí y vamos a ver qué más el calendario este está muy bien para saber cuándo van a jugar exactamente cuándo van a empezar la carrera y está genial vamos a ver la de España te dice cómo es el circuito te explica más o menos pero claro todo todo en inglés el que sepa un poquito vale o el que sepa más o menos estupendo estupendo pero el que no tenga ni puta idea poco va a entender y nada más esta aplicación está muy bien y es más ganos para el ocio para el mundo del motor espero que os guste que la recomendéis me recomendéis a mí si os gusta darle al like y os pongo en la descripción el link de descarga vale pues nada nos vemos por aquí un saludo a todos a los apperos y appenas chao y